¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en nuestras instalaciones aquí en la Supermanzana 26 en su programa Elecciones 2019 rumbo a la decimosexta legislatura aquí en Quintana Roo. En este día me acompaña Nico Puerto, él es candidato de Movimiento Auténtico Social por el Distrito 5. Gracias por tu presencia, Nico. Muchas gracias, Sergio. ¿Quién es Nico Puerto? Bueno, para empezar, muchas gracias por recibirnos aquí en la Supermanzana 26, que es parte de mi distrito, aquí ya visité a algunos vecinos. ¿Quién es Nico? Nico es un joven cancúnense de 32 años, un joven de familia pionera, mi abuelo, mi bisabuelo llevó hace más de 45 años a esta ciudad, de hecho hace poco estuvimos en los festejos del aniversario de la ciudad. ¿Y quién es? Es un joven bien preparado, un joven que mientras estuvo estudiando, recibió pues obviamente el apoyo de la familia para poder concluir unos estudios universitarios, ya después me incorporé al ámbito laboral, estuve participando en algunas partes de la iniciativa privada, en algunas organizaciones de transporte, trabajando en temas de proyectos nuevos, sobre todo de seguridad. Hoy estamos bien preparados, mientras estuve trabajando en estos últimos 10 años, me he estado preparando con maestrías, tengo dos maestrías, soy un candidato bien preparado, tengo una maestría en dirección de gobierno y políticas públicas y una maestría en alta dirección de empresas. Hoy estamos pidiéndole a la ciudadanía su voto a través de una plataforma nueva, que es el Movimiento Auténtico Social, justamente en ese sentido sabemos que la ciudadanía está muy cansada de la política, sabemos que no quiere lo mismo de siempre y nos animamos a participar, justamente estamos viendo que la gente está cansada del pan y circo. Claro, ¿por qué hay que querer llegar a la Cámara de Diputados? Justamente por eso vemos que no hay una representación realmente del cancunense, sobre todo nosotros que nos estamos lanzando por el distrito número 5 aquí en Cancún, vemos que el ciudadano no está representado en el Congreso, se velan muchos intereses que van en contra de la ciudadanía, hoy vemos, por ejemplo, hoy que es el Día del Trabajo, vemos que muchos trabajadores están marchando y realmente no hay una representación de ellos en el Congreso, hoy vemos que cada vez tienen menos prestaciones, que sus derechos están más pisoteados, entonces hay que levantar la voz por los cancunenses. Excelente. Nico, aparte de Movimiento Auténtico Social, otros partidos vieron en ti algo, te invitaron a participar, pero ¿por qué eliges más? Bueno, ¿por qué elegimos más? Justamente vi que es una plataforma creada por Ciudadanos, hoy justamente la cúpula partidista veo amas de casas, veo empresarios locales, veo a gente que no había participado de manera directa en la política, caras nuevas, pero que sí están preocupadas por Cancún y justamente nosotros como representantes de esta ciudad, de familia pionera, vemos ese sentir de que muchas veces el proyecto que tenían de Cancún se está quedando rezagado, no estamos avanzando hacia el camino que debe de ser, hoy debemos de retomar ese rumbo y por eso los ciudadanos debemos de participar en la política, muchos cancunenses no votan, vemos que aquí el porcentaje de votación es muy bajo, uno de los más bajos del país y queremos motivar a los ciudadanos que participen. ¿Cómo motivarlos, Nico? Justamente llevándoles estrategias, hoy están cansados de las promesas de siempre, hoy están cansados de que les digan que se van a acabar los problemas de la noche a la mañana, de que van a solucionarles la vida a todos los ciudadanos, eso es una mentira que hoy veo que muchos compañeros candidatos los están haciendo, hoy nosotros estamos planteando estrategias que cimentan una solución a mediano y a largo plazo, hoy no hay varita mágica, hoy los problemas de Cancún va a llevar su tiempo corregirlos, pero justamente por eso nosotros estamos planeando estrategias que van ligadas a la prevención, sabemos que la delincuencia es el mayor de los males aquí en Cancún, además del sargazo que nos afecta en estas épocas, por eso estamos apostándole a redirigir recursos a través del Congreso en los presupuestos, para mayor educación, cultura y deporte. Queremos que el dinero vaya hacia donde la ciudadanía lo pueda ver y hacia donde se puedan dar los resultados, hoy a pesar de que vemos a los policías, los soldados, las cámaras en las calles, no vemos el resultado como ciudadanía, hoy por eso estamos pidiendo que se atiendan a las escuelas que vemos que están muy abandonadas, no están siendo atendidas de manera correcta, que se invierta en los parques de nuestras ciudades, vemos que desgraciadamente no están bien equipados, yo justamente platicaba con los vecinos de la 91 por donde crecí, donde vi a mi mamá, yo jugaba en ese parque, dejé de jugar hace 25 años en él, y sigue igual. No ha cambiado nada. No ha cambiado, eso sí, lo mantienen muy limpio, lo pintan, el trabajo de servicios públicos municipales se ve, pero realmente no hay una inversión en cuestión de infraestructura en nuestros parques, entonces, ¿cómo queremos disminuir nuestros índices delictivos en la ciudad si no atendemos a los niños, a los chavos, en las escuelas donde están yendo a aprender, pues no se encuentran en las condiciones adecuadas, los parques no tienen ese equipamiento necesario para practicar algún deporte de una manera más digna? Entonces, estamos apostándole a eso, a atender el núcleo familiar. Hoy estamos pidiendo que, de manera, de alguna manera, dentro de los presupuestos que se asignan a los municipios en materia de seguridad pública, en el mismo presupuesto de seguridad pública estatal, se manden esos recursos para reactivar las casetas de policías que están abandonadas. Hoy vemos que esas casetas no están siendo utilizadas, es nido de delincuencia, hoy los niños, las familias no pueden ir a disfrutar de los parques porque no hay seguridad en ellos, entonces, estamos planteando ese tipo de esquemas que van dirigidos a la protección del núcleo familiar. Eso es importante, la base de la familia. Sí, exactamente, hoy vemos que en Cancún, a pesar de que hay muchas oportunidades laborales, pues ambos padres tienen que trabajar porque la remuneración no es la adecuada. Hoy vemos que, a través de la legislación estatal, en la ley de ingresos, la ley de hacienda, la ley de egresos, hay todavía muchas bondades para empresas que dañan la economía familiar, para empresas que desvían la seguridad social de los trabajadores, y en lugar de tener un beneficio como ciudadanos, se generan beneficios para empresas que realmente aportan muy poco a Cancún. Sí, es cierto, generan muchos empleos, pero empleos mal pagados. Sí, yo creo que los tres gobiernos, tanto el municipal como el estatal y federal, se han olvidado del tejido social. Sí, hoy lo vemos claro, hoy la delincuencia en Cancún no es un problema que solo llegue de otros lados, es una mentira, es un problema que también se genera dentro de nuestra sociedad, por lo mismo, hay desatención a ese núcleo familiar, el tejido social está abandonado, no hay oportunidades, no vemos ese sentir de gobierno hacia la protección de la familia, hoy nos quedamos rebasados en cuestión de problemas sociales, hoy vemos que la delincuencia nace en nuestras calles, nace, desarrolla y se vuelve un éxito en nuestras calles. Hoy creo que es una de las carreras más optadas por los jóvenes cancúnenses, la carrera delictiva, desgraciadamente. Lo más fácil. Exactamente, es muy triste, hoy vemos que hay muchas carencias en materia de educación, pero por lo mismo, que no hay suficientes oportunidades y no hay oportunidades aptas para desarrollar un camino académico, un camino deportivo, un camino profesional, de una manera más sencilla y con proyectos que puedan levantar al ciudadano. Se han olvidado los gobiernos en los últimos tiempos del pueblo en general, Nico, si te has fijado, se han destinado muchos recursos para el turismo, para promover, para hacer esto, pero en Cancún, ¿dónde se divierten los jóvenes? No hay lugares, Nico. Sí, es lo que realmente te comentaba, no tenemos una infraestructura, hoy vemos que va a haber una remodelación en la zona centro de nuestra ciudad, en donde es el crucero, y están remodelando, es una zona emblemática, van a remodelar y hay críticas a favor y en contra, ¿no? Yo lo único que no veo bien en ese proyecto es que se han eliminado los espacios donde pueda haber una convivencia familiar, sí es cierto que ahora es un espacio donde muchos trabajadores foráneos vienen a ofrecer sus servicios de agrañería, de plomería, de construcción, entonces, sí se está ocupando ahorita y sí hay focos rojos en esas zonas, como se menciona, pero es por lo mismo porque no hay una atención adecuada para que sea un proyecto familiar, ahorita lo están convirtiendo prácticamente en un zócalo que no va a tener árboles, un zócalo que no va a tener banquetas, que no va a tener bancas para que la familia pueda ir a disfrutarlo, sobre todo no va a tener árboles, no va a tener sombra, o sea, van a poner algunas palmeras que realmente no brindan el sentido de identidad y así como que no brindan la sombra, la frescura de un árbol nativo como la ceiba, como el flamboyán, entonces, hoy vemos que hace falta nutrir a la ciudad también de puntos que tengan esa vegetación local para poder refrescarnos también como ciudad, hoy sales a la calle, nosotros lo estamos viviendo ahora en campaña, pero la mayoría de los ciudadanos caminan todos los días y se siente un calor impresionante por lo mismo que no hay una planeación urbana donde haya árboles, donde haya aceras peatonales, hoy vemos que todas nuestras banquetas están desniveladas, no hay una planeación adecuada para el peatón en Cancún. No se está cuidando la ecología como debiera ser, el crucero se va a convertir en una plancha de concreto, el kiosco que es un lugar emblemático lo van a desaparecer, hay muchas cosas por hacer por Cancún. Nico, ¿por qué la gente del Distrito 5 debiera votar por ti? Pues justamente eso, hoy no le estamos llevando las promesas de siempre, hoy estamos planeando estrategias que puedan brindar esa solución a un mediano plazo en Cancún, hoy no queremos engañar a la gente y decirles que vamos a solucionar todos los problemas de Cancún de inmediato, el candidato que diga eso prácticamente los está engañando, hoy estamos como candidatos ofreciéndoles eso al ciudadano, una base sólida en cómo reestructurar nuestra sociedad, cómo reestructurar la administración pública, hoy vemos que a través del Congreso podemos legislar en materia de administración pública para facilitar las cosas al ciudadano, hoy vemos que la mayor parte del presupuesto del municipio sobre todo de Cancún está aprobado para nómina, hoy no hay un presupuesto digno para obra pública, entonces cómo queremos crecer como ciudad si estamos limitados en el mismo desarrollo de infraestructura a través del presupuesto, como diputado estoy pidiéndole a la gente como candidato a diputado le estoy pidiendo a la gente que nos regale ese voto en lugar de los partidos de siempre, hoy vemos que los partidos no han sido funcionales, hoy como movimiento auténtico social estamos de acuerdo en que el presupuesto de los partidos sea eliminado o que sea cortado prácticamente en su totalidad, ¿por qué? porque no debemos desperdiciar el dinero en campañas políticas, hoy el dinero debe de estar donde lo necesita la sociedad y definitivamente la sociedad no necesita a los partidos, hoy como ciudadanos debemos de participar en estas elecciones y si nosotros inscritos en un movimiento si gente inscrita probablemente en otros partidos pero sin recursos públicos, hoy ese recurso se debe de usar donde se necesite y vaya que hay muchas cosas que se necesitan en Cancún. Vaya que la Curul del Congreso del Estado son de los más buscados actualmente son más de 200 candidatos los que están buscando 25 espacios en la Curul, si tú llegaras al Congreso del Estado serías uno de los que pidieran que se revisara el presupuesto que maneja el Congreso gastan más de un millón de pesos todos los días. De hecho justamente una de nuestras vertientes principales en la agenda legislativa es eso, la economía estatal, hoy vemos que se asignan presupuestos millonarios para muchas cosas no solo dentro del Congreso y realmente no hay un seguimiento directo en que se utilizan, hoy vemos que hay 1800 millones en seguridad en los últimos dos años, no se ven reflejados en la ciudadanía, no se siente más segura, hoy vemos que hay presupuesto para apoyos sociales desde el Congreso, hoy vemos que hay presupuestos para otras cosas como el tema del sargazo que todavía estamos viendo analizando la problemática aquí en la ciudad, cuando ya hay estudios internacionales que dicen cuál es la fuente del problema que es una fuente que viene de dos tipos de fuentes, una que es el mar del sargazo y otra que es sargazo que se genera por todo el abono y los productos químicos que se usan en la agricultura en la parte de Estados Unidos y en la parte de costera de Brasil que genera esa condición para que se pueda dispersar mucho el sargazo, crecer en magnitudes que no son naturales y obviamente no es un problema que podamos evitar desde Cancún, entonces es un problema que debemos evitar pues haciendo concientización en cuestiones de producción agrícola y ganadera y también debemos concientizar que estas inversiones que se realizan en materia de sargazo sea para prevenir la llegada a nuestras costas hoy vemos que nuestras playas están llenas de sargazo debe de invertirse en esas maquinarias en esas embarcaciones que son capaces de recogerlas en altamar hoy no podemos esperar que una valla a las orillas de nuestras playas hagan el trabajo porque es una cantidad impresionante de sargazo que está llegando no se va a poder solucionar de esa manera entonces tiene que ser una solución mejor pensada hoy vemos que hay países que lo están solucionando con embarcaciones grandes aquí vi que pusieron una o dos embarcaciones al recoger el sargazo que son mayormente usadas en zonas donde no hay tanto oleaje son pequeñas embarcaciones entonces aquí se necesita una inversión mayor y necesita haber control sobre esa inversión como tú dices vemos que como diputados se asigna el presupuesto pero una de las funciones más importantes es la supervisión y la fiscalización de esos de ese recurso que se asigna entonces se debe estar pendiente como diputados en el transcurso del presupuesto que se utilice para lo que se debe de hacer ¿Puerto algo más que nos quieras agregar? No, pedirle a la ciudadanía que participe hoy vemos que muchos cancunenses no votan el 30 aproximadamente 30-35% es lo que vota justamente muchos candidatos muchos partidos ofrecen el cambio hoy nosotros si queremos el cambio tienen que ser con los ciudadanos los ciudadanos somos los que tenemos que hacer el cambio hoy como ciudadanos debemos de participar en esa cuestión no debemos de esperar del gobierno que ellos los realicen nosotros debemos de poner el primer escalón de muchos para que como sociedad mejoremos hoy el movimiento auténtico social les hace esa invitación a sumarse a no a sus filas hoy se hace la invitación para sumarse a la actividad de Cancún ¿no? hoy vemos que hay mucha gente que no participa no solo en las elecciones no participa en limpiar sus banquetas no participa en atender bien a los niños no participa en muchas cosas hoy mucha gente espera que todo llegue de papá gobierno es una realidad que nosotros tenemos que poner ese granito de arena y si exigirle más al gobierno porque como dicen muchos para eso están los impuestos para eso están nuestras aportaciones pero no todo debe de venir debemos de tener nosotros esa actitud en la cual debemos aportar para que nuestra sociedad crezca si que en sinergia todo funciona mejor exacto entonces ojalá participen en las elecciones participen en la construcción de una mejor sociedad y juntos podamos rescatar a este Cancún hoy vemos que la visión que había no se está logrando hoy el proyecto de los pioneros de Cancún de los fundadores se está quedando rezagada entonces tenemos que ponernos las pilas para para seguir avanzando gracias Nico por la visita muchas gracias amigos de Cancún Chani Contrapunto Noticias Nicolás Puerto Nico más conocido como Nico candidato del distrito 5 por movimiento auténtico social elecciones 2019 nosotros hasta el próximo programa